Pues la verdad estoy muy a gusto que estoy aquí, es otra oportunidad para mí, voy a llegar como no importa si está caliente aquí porque es una gran diferencia el calor que a donde he andado, entonces me tengo que adaptar y eso es lo que voy a hacer. Pues tratar de jugar todo lo que pueda, meter todos los goles que pueda, poder llegar a ser campeón también, a llevar dorados a donde puede llegar. Es un muy buen equipo, todos los jugadores tienen capacidad, entonces yo estoy muy confiado que podemos llegar a hacer lo que queremos. Somos un equipo muy joven pero así que vamos a trabajar duro, vamos a meter, vamos a luchar cada partido y pues vamos a ganar, tratar de ganar cada partido. Pues ayudar al equipo cada momento que tengo y que estoy adentro de la cancha y pues me gusta, me gusta ir al ataque y a mandar muchos centros y pero primero hay que defender porque soy defensa.